Hola que tal buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es ¿Cuánto necesitaba comer un tiranosaurio para sentirse satisfecho? Actualmente existe un debate entre los expertos sobre si el rey de los dinosaurios era un depredador como los leones o más bien un carroñero como las hienas y los políticos. Lo cierto es que el tiranosaurus rex tenía unas extremidades muy cortas, unos brazos de bebé que no podía usar para agarrar a las presas, lo que podría sugerir que era carroñero, sin embargo las aves rapaces no tienen brazos y son excelentes cazadoras. Al no tener una dentadura para masticar como nosotros, tragaba tanto la carne como los huesos de los animales de los que se alimentaba. Probablemente utilizaba la poderosa musculatura de su cuello para levantar la cabeza, llevar el alimento a la parte posterior de la boca y engullir. Recientemente se han usado modelos informáticos del esqueleto de este animal para comparar su anatomía con la de los carnívoros actuales y poder calcular cuánto comían. Así se ha visto que un ejemplar adulto podía morder con una fuerza de hasta 5.800 kilos, muy superior al promedio de los cocodrilos de gran tamaño que ejercen con una fuerza de hasta 1.200 kilos. Con este potencial de mordida, el tiranosaurio rex podía desgarrar y romper los huesos de dinosaurios herbívoros como los saurópodos, los adrosaurios o los cetarópsidos, aunque eso sí siempre de un tamaño que pudiera manejar. De ahí que los dinosaurios crecieran extraordinariamente rápido para evitar ser devorados por otros. ¿Y cuánto comía este animal? te has de preguntar. La respuesta depende de si eran animales de sangre caliente o fría, una cuestión sobre la que no hay una certeza absoluta. Las últimas hipótesis apuntan a que eran muy probablemente animales de sangre caliente. De ser así, podríamos calcular más o menos que un dinosaurio de unas 6 toneladas de peso necesitaría ingerir cada día unas 200.000 calorías, lo mismo que comerían unas 80 personas. Si todas estas calorías procedían de la carne, esto significa que debía devorar en promedio unos 150 kilos de carne diarios. Así que si los dinosaurios existieran todavía, un tiranosaurio necesitaría devorar cada día de dos a tres personas adultas para poder sentirse satisfecho y tener su barriguita llena y el corazón contento. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.